Es un placer estar con todos ustedes. Cristian del Palomeque Team, es un pugil que lleva ya algunos años entrenando a mucha gente, tiene el gimnasio en Villalba, y bueno pues Miquel Fernández de la Academia Asport, gente también muy técnica que sabe trabajar muy bien lo que es las combinaciones de manos con pierna. No solamente hacen, no solamente hacen lo que es Tauno Muay Thai, vemos muy muy Thai, ahí lo tenemos, tailandés total, con Mucol. Bueno Toni, Palomeque es un antiguo amigo tuyo, ¿no? Conocido. Sí, Palomeque es un antiguo conocido, además de hace bastante tiempo, nos conocemos, de hecho nos saludamos allí, llevaba con tiempo a Siberlein, nos saludamos en el Sanjay. Bueno, pues de destina, aunque dicen que se la está dejando. Porque te digo una cosa, tú y yo que cantando, oyéndonos la gente en tantos países, lo mismo nos contrata alguien para hacer un disco, ¿no? Bueno, ya, cualquier cosa, pero bueno. Nosotros han preferido pelearse bajo pabellón de esta disciplina. Vemos ahí al primer del contricante ya haciendo su rezo, haciendo el white crew, el baile, tradicional tailandés. Rezoando la esquina, el contricante. Saludando ahí Palomeque a su discípulo. Bueno, en el Gepeto, como se hacía en tu época, en el careto. En el careto. Bueno, vamos a ver a... Vemos aquí, vemos el Muay Thai, vemos totalmente el combate, empieza diferente a los otros. Los luchadores mucho más estáticos, pero con unos golpes mucho más contundentes que van a hacer daño, por supuesto. Como se nota que los competidores se estudian más, no van tan agresivos como en el Kiposis. Exactamente, diferencian. Estudian más al contrincante, dosifican, no tienen tanta prisa. Quieren colocar ese golpe. Y colocarlo haciendo pupa. Ahí está, se trata de hacer daño. Middle ahí, bueno, contundente. A Miquel, le veo muy seguro yo a Miquel, eh. Sí, sí. Le veo muy seguro. Sí, sí, pero muy seguro y muy sólido en su sitio, muy rocoso. Sí. Oh, esa pierna, ese... Mucho estilo. Ese low kick interior por parte de Cristian. Cristian pega duro, eh. Palomeque dando instrucciones a su pupilo. Veo poca instrucción por parte de la esquina azul, de la esquina de Miquel, de Miquel Fernández. Eso es porque su coach no debe de ver nada a Roli y debe estar, pues bueno, intuyendo que está haciendo su trabajo, ¿no, Vicente? Sí, está ahí, mirando a ver por dónde puede entrarle, a ver dónde están los puntos flacos, pero a Miquel no se le ve que tenga puntos flacos. Se le ve muy sólido, bien cerrado. Bueno, en este caso, Cristian está, digamos, atacando un poquito más, pero nada, nada importante porque no se ven golpes todavía. Creo que a partir del segundo... Me cuesta aguantar hasta el final, pero tiene que ser así. Ayer después del pesaje y dar en la báscula el peso requerido y oficial, Juan Martos, bueno, me despedí de él, el pesaje, y salió, iba a cenar. Y hoy cuando lo he visto me dice, me fui al Ginos y me he comido buenos platos de pasta porque tengo que estar fuerte para el día siguiente. Sí, bueno... Reconstituyente pasta italiana. Carbohidratos son importantes para, digamos, tener energía, ¿no? Pero, bueno, hay que, incluso hasta en la comida, tienes que controlar porque muchas veces si comes demasiado te puedes sentir muy pesado. Te voy a dar una información para ti, para todos los aficionados, que la gran mayoría nos abre buena ahí. Estamos, buen enganche, buena proyección, lo hemos dicho que a partir del segundo asalto iba a haber proyecciones. ¿Qué es el Muay Thai sin proyecciones? Bueno, ¿sabes cuál es el plato favorito, Chinto Mordillo? ¿Cuál crees que es? No... Los espaguetis con tomate, que le prepara a su mujer. Ja, ja, ja. Una tiusca. Espagueti a la boloñesa, me dices. Ya tenemos a la boloñesa o a la napolitana, porque seguramente a Chinto le gustan los dos tipos. Muy buenos intercambios de golpes. Entonces, estudiándose mucho, como tú bien has dicho, maestro, los contendientes, ¿cómo se teca? Es una pelea de Muay Thai y no de K1. Efectivamente. Es diferente totalmente a la variante. Es distinto cómo se desarrolla la pelea. El Taibo sí es un poquito más tranquilo, hasta que se desencadenan los golpes, pero utilizan un poquito más la cabeza. La cabeza, si están ahí, más atentos. Ahí está OMS Middle, recibiendo lo bien, aguantándolo. El púgil de la esquina roja. Cristian del Paloméquetín, buen trabajo realizado. ¡Oh, ese barrido! Guacapo Pramuk hacía mucho ese barrido. Y Copán, Copán también. Ahí está ese intercambio de golpes. A ver, estos dos asaltos que quedan. Buen, buena, buena ahí ese 1-2. Ese 1-2 típico de Muay Thai. 1-2 con... Más es que no tiene nada que ver ni cuando te tiran el crochet Muay Thai. Qué diferencia del crochet de Muay Thai al crochet pugilístico. Es una frecuencia totalmente diferente. Luego tendremos tiempo de ver el... Muy bien, el Miquel se está haciendo con la pelea. El combate número 10 también va a prometer mucho porque, bueno, pues la escuela Muay Sapey es seguramente la escuela que desarrolla un Thai más tradicional, hecho con su arján Francisco Rodríguez. El chico de Palomé que duro, duro abajo, funcionando. Sí señor, Midel, dureza y contundencia. Los golpes, todos los golpes con contundencia. No hay ya a estas alturas ningún golpe que vaya de broma. Si es que en algún momento lo hubo. Muy bien ese bloqueo de Lowkey. Otra vez, otra vez. Muy bueno, tres bloqueos de Lowkey perfectos por parte de Miquel. Oh, oh, rodillas. Esos codos, cuidado ahí en el clinch. Clinch entra a codo. Atención, el árbitro interfiere. O sea, uno de los púgiles a punto de caerse. Miquel a punto de caerse por las cuatro cuerdas. Muay Thai. El arte de las ocho extremidades. Precisamos, es el arte de los ocho valores. Ocho valores. Dos codos, dos rodillas, dos puños y dos pies. Ocho valores. Muay Thai. Muay Thai, dureza. Tailandia. Cuna de los legendarios. Cosas está en las películas, ¿te acuerdas? Siguen ahí los contendientes, intercambiando golpes. En esta ocasión, pues bueno, estamos viendo que la batuta, Miquel, Miquel está cogiendo mucho la batuta y atacando mucho más que... Mira ahí, ¿eh? Un Tichagi de Miquel. En saltito, además, ¿eh? Tichagi en salto. Esa es la especialidad tuya de la casa, ¿no? Sí, pero no ha impactado. No ha impactado duro, ¿no? Pero sí, Miquel, se le ve que tiene más ganas. Tiene ganas, va por él. Hacia adelante. Muay Thai. Muay Thai los dos. Efectivamente. Ese juego de rodillas, ¿eh? En el clinch. Que no se ve en K1. Eso mina, ¿eh? Mina al costado. Cuando están esos golpes en el muslo y en la zona femoral. Ahí está, impactando manos. Un golpe al rostro por parte de Miquel, el cual ha podido, pues bueno, ese gancho también. Pues está difícil pronosticar este combate. ¿Quién gana, eh? Bueno, yo veo a Miquel muy sólido, sobre todo muy bien plantado, lanzando unos low kicks bastante contundentes. Proyección, proyección. Como hemos dicho, esto es Muay Thai. Esto es Muay Thai y se tiene que ver las proyecciones. Estamos ahí, la escuela de Palomeque, dando instrucciones a su pupilo. Ahí arrinconando. Pues Miquel, 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 Miquel. ¿Te gusta Miquel? Sí, 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 sí. Me gusta mucho. Tiene un estilo peculiar. Lo hace muy bien. Tiene un poco de parecido a tu estilo, me parece. Bueno, se planta bien, se planta bien. Y eso, pues es... Es de agradecer. Mantiene su estilo. No lo pierde. Puro Thai. Su brazalete. Palante. Kamikaze. Kamikaze de Troy. ¿Te acuerdas de esa película? Qué buena. Sí, vamos a ver. La verdad es que lo veo complicado, ¿eh? No me atrevo a decir quién ha ganado. Una cosa, coincido contigo en que Miquel me ha gustado mucho. Miquel tiene estilo. Sí, señor. Contra todo pronóstico de lo que pensábamos nosotros en un principio, pero bueno, también nos confundimos porque no somos los árbitros. Bueno, hemos dicho que nos gustaba más... Me gustaba más Miquel por su trabajo realizado en Mostai, pero bueno, la decisión arbitral ha sido esta y hay que respetarla. Hay que tenerla en cuenta porque son grandes profesionales los árbitros de WK y bueno. Gracias por ver el video.